Buenas tardes, compañeros y compañeras. Somos los vocales del SUE en el Consejo de Policía. Hemos finalizado hace unos minutos el Pleno Extraordinario, una oportunidad única para posicionarse a favor del reparto de la cantidad por número de efectivos entre ambos cuerpos, así como para exigirle al ministro su compromiso en el cobro del tercer tramo, de la equiparación. El SUE ha dejado claro una vez más cuál es su postura en relación al acuerdo de equiparación salarial. Los asuntos urgentes para nosotros son el cobro del tercer tramo para que las nóminas de los policías se vean incrementadas en 2020 en un total de 561 euros. Y el otro asunto prioritario que hemos planteado es el tanto por ciento del reparto entre cuerpos de este último tramo. Entendemos que no podemos quedarnos en el 60-40, ya que solo por el número de efectivos, sin contra otros beneficios sociales, a la Policía Nacional le correspondería un mayor porcentaje. Trasladamos también al ministro la necesidad de que nos dé respuesta a las alegaciones presentadas en su día al estudio de la consultora. Una vez que se consigan estos términos, debe ejecutarse el resto de cláusulas del mismo. Por un lado, que se cumpla de una vez por todas el compromiso adquirido por la Administración en la última reunión respecto al reingreso inmediato de los compañeros de segunda actividad que lo han solicitado. En este sentido, nos indican que en los próximos días se nos citará a una reunión para ultimar los detalles. También solicitamos legislar de una vez por todas una ley de retribuciones para que ninguna otra policía cobre nunca más un euro solo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A continuación, os dejamos copia de la intervención del SUB en el Pleno de esta tarde.